La poesía es un arma cargada de futuro Poema de Gabriel Zelaya Cuando ya nada se espera personalmente exaltante Más se palpita y se sigue Más acade la conciencia Fieramente existiendo Ciegamente afirmando Como un pulso que golpea las tinieblas Cuando se miran de frente Los vertiginosos ojos claros de la muerte Se dicen las verdades Las bárbaras, terribles, amorosas crueldades Se dicen los poemas Que ensanchan los pulmones De cuantos, asfixiados Piden ser, piden ritmo Piden ley Para aquello que sienten excesivo Con la velocidad del instinto Con el rayo del prodigio Como mágica evidencia Lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo Poesía para el pobre Poesía necesaria Como el pan de cada día Como el aire que exigimos trece veces por minuto Para ser, y en tanto somos Dar un sí que glorifica Porque vivimos a golpes Porque apenas si nos dejan Decir que somos quién somos Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno Estamos tocando el fondo Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales Que lavándose las manos Se desentienden y evaden Maldigo la poesía De quien no toma partido hasta mancharse Hago mías las faltas Siento en mí a cuantos sufren Y canto respirando Canto y canto y cantando Más allá de mis penas personales Me ensancho Quisiera daros vida Provocar nuevos actos Y calculo por eso con técnica que puedo Me siento un ingeniero del verso y un obrero Que trabaja con otros a España en sus aceros Tal es mi poesía Poesía herramienta A la vez que latido de lo unánime y ciego Tal es Arma cargada de futuro expansivo Con el que te apunto al pecho No es una poesía gota a gota pensada No es un bello producto No es un fruto perfecto Es algo como el aire que todos respiramos Y es el canto que espacia Cuanto dentro llevamos Son palabras que todos repetimos sintiendo Como nuestras Y vuelan Son más que lo mentado Son lo más necesario Lo que no tiene nombre Son gritos en el cielo Y en la tierra son actos Son gritos en el cielo 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 Gracias por ver el video